La participación de agrupaciones cristianas en la esfera política es un fenómeno creciente. Hace poco vinieron a Costa Rica representantes de un ministerio que se dedica a impartir estudios bíblicos a altos funcionarios de la Casa Blanca y a políticos en diferentes partes del mundo. El propósito es claro, influir en la toma de decisiones. En nuestro Congreso ya tenemos una amplia representación cristiana y diputados y diputadas de otras fracciones han apoyado y ven con buenos ojos la evangelización del Congreso. ¿Y qué tiene eso de malo? Se preguntará usted. Y le respondo de esta manera. El gran problema de llevar la religión a la política es pretender que mis creencias se conviertan en la base para legislar sobre temas que afectan a toda la colectividad. Si usted es testigo de Jehová, por ejemplo, tiene todo el derecho de profesar esta religión y abstenerse de cantar el himno nacional, no celebrar los cumpleaños y rechazar una transfusión de sangre aunque su vida corra peligro. Pero los testigos de Jehová no se meten en política y, por lo tanto, no buscan aprobar una legislación que elimine el himno nacional, que prohíban cantar el cumpleaños y declare ilegal las transfusiones de sangre. Es así de sencillo. Pero no tanto para los cristianos pentecostales empeñados en diseñar políticas públicas basadas en su fe y, por lo general, opuestos a las leyes que se amparan en el respeto a los derechos humanos de toda la población. Intentar convertir el Congreso en una extensión de las iglesias es un despropósito y habrá que dar la lucha para devolver a estos modernos profetas a los templos lugar donde pertenecen. Que así sea. ¡Gracias!